Metro Ermita Estoy en Metro Ermita en la línea azul Esas son las escaladas para la línea azul Y este es el transbordo hacia la línea dorada que es la 12 Voy a recorrer un poquito y hace mucho tiempo que no venía Estaba cerrada, estaba varada por lo del accidente Entonces abrieron un tramo, vamos a recorrer un poquito Travesías urbanas México DSS, lunes 13 de febrero del 2023 Así nomás y hasta donde tope Ya semana de la amistad, del amor para muchos Llévate la relax, nada en exceso Y siempre encuentra el equilibrio Travesías urbanas México DSS, línea 12, Metro Estación Ermita Pues me comentan que está abierto ya de lo que es la estación Miscuac A lo que es la estación Atlalilco de la línea dorada que es la 12 Vamos a recorrer tantito el día de hoy Es un transbordo un tanto largo de lo que es la estación del Metro Ermita línea azul Que es la que está sobre Tlalpan, la 2 que va de Toreo a Tasteña Hacia lo que es la línea dorada Vemos que está divididos con barandales En el sentido que voy es para la línea 12 De la 2 a la 12 Y en el sentido que viene ese señor es de la 12 a la 2 Vemos también que tiene la señalización para gente con capacidad diferente visual Que es la línea amarilla Y aquí se dobla para la izquierda para ingresar a los andenes Y ya estas son las escaleras Para la línea 12 del Metro Los andenes Ahí está altito Hacia allá es hacia Tasqueña Voy a caminar tantito hacia allá Bajo Para checar los andenes Y me subo a un vagón Y de vuelta para que vean Son diferentes los pinches Trenes ahí Buenas tardes Yo me quedé Línea 12 Línea dorada Transbordo de Ermita Hacia Línea 12 Que es de Miscoac A Tlahuac Pero ahorita nada más es de Miscoac A Tlalilco Dale like Comparte Suscríbete Sígueme Ahí va el de la línea azul Que va a Tasqueña El gusano naranja Correspondencia Miscoac Tlahuac Los murales aquí en esta estación Pues si está profunda Son varios niveles Sígueme Sígueme Pues ya aquí está en la profundidad Hacia los andenes De la línea Dorada Que es la 12 Viniendo de la línea Azul Está a pinche Transbordo Uno de los más largos Considero Pero bueno Te vas viendo los paisajes Aquí De los murales Hermita Usted está aquí Próximas estaciones Mexicalzingo Hermita Y Eje Central Usted está aquí Y ese es el plano Ese es el Mapa Vamos a tomarle una foto Para que sea el inicio De El video Esa salida está varada Vemos elevadores Y sí Sí funcionan Está lloviendo Hace un dato Que sí funcionan Pues la verdad Es que sí Es uno de los transbordos Más largos Largos Que he recorrido Vemos aquí Ya esta es Dirección Miscuac Hermita Dirección Miscuac Y dirección Tláhuac Vamos hacia Dirección Tláhuac Vamos a ver Los andenes Ahí están los andenes Vamos hacia Los andenes Otras tres escaleritas No Pues pura condición Sí es uno de los transbordos Más largos Está chido Para que haga uno Condición Eso es bueno Metro de la Ciudad de México Línea Dorada 12 Metro Estación Hermita Ya en función De lo que es Miscuac Hacia Tlalilco Al día Al día de Lunes 13 de febrero Del 2023 Voy a llegar Aquí a los Andenes Chécate Vemos aquí Que los relojes Ya son diferentes Siempre Te ve abajo Del reloj La cita Te venta Pues hasta aquí el video Vamos a abordar el tren El día de hoy Dale like Comparte Suscríbete Metro Hermita En el transbordo De Tláhuac Hacia Bueno De la línea 12 A la línea 12 Dale like Comparte Suscríbete Hasta aquí este video Va avanzando el cronos Y tomamos las escaleras Eléctricas Pero vamos a tomar Las escaleras normales Para hacer Condición Va En el transbordo Estamos viendo Cuanto Nos tardamos Hacia la línea 2 Llevo Tres minutos Caminando A prisa Y voy a subir Escaleras Ahí Voy a prisa No crean que es Choro Yo creo que son Como 7 minutos Casi corriendo Trotando Sigo utilizando Las escaleras Ordinarias Chales Y ya me bofie Sigo utilizando Las escaleras Ordinarias Y llega al punto En donde ya me bofie Ya van 5 minutos 7 minutos Y todavía faltan 2 Van 8 minutos Y es a prisa Ya llegando aquí A la línea 2 Ya estoy en la línea 2 9 minutos Casi corriendo Trotando Y si te la llevo Arreglas tranquila Sin que te presiones Entre los 3 Y 16 minutos Carajo Pura condición Viche Transborde bien pesadito Dale like Comparte Suscríbete Travesar Subrano México DSS Lunes 13 de febrero De 2023 A la línea 2